Castro, vamos a verlos por aquí, ve solo a full, aquí está. ¡Decen! ¡Armas! ¡Para recibir por la derecha! ¡Presenten! ¡Armas! ¡Compañero Presidente! ¡La Guardia General está formada! ¡Jef de la Guardia, Teniente Coronel García González! ¡Gracias! 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 Bien, observan ustedes en sus pantallas el momento en el cual el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, saluda a todo el gabinete cubano que lo recibe junto al presidente de la República de Cuba, Raúl Castro Ruz. Ahí está el embajador de Cuba en Venezuela, Rogelio Polanco y el resto del gabinete ministerial que ha venido a recibirlo luego de haber sido rendido todos los honores correspondientes a su alta investidura. En estos momentos se desplazan por este salón a través del cual van a pasar para luego reunirse con esta comisión mixta de alto nivel que ha sido establecida para revisar todos los acuerdos de cooperación que han sido suscritos por más de 17 años. Y recordemos que justamente en diciembre de este año fueron establecidos algunos otros en materia económica, en materia social y también en materia educativa. Jordán. Parte de esta visita oficial, recordemos al presidente Diego Banocha, eso de las 3 de la mañana, esta mañana a las 3 de la mañana, lo decía en el aeropuerto de La Habana, venimos a revisar todos los convenios entre hermanos, como hermanos, como enseñaron Chávez y Fidel, con la hermana República de Cuba, la mayor de las Antillas. Esto también se da en un contexto histórico interesante, ¿no? Ciertamente. Recordemos que dentro de unos 4 días el presidente Barack Obama también se espera que visite la isla. Es así. Y habla mucho de la relación entre Cuba y Venezuela y de la importancia estratégica para ambos países. Vamos a estar pendientes, por favor.